¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde arrancamos? Por el principio. ¿Pero el informe nuestro o querés ir a Tailandia? No, primero vamos con el tuyo y después nos quedamos con los chicos. Déjenme contarles algo de la caberna de las brujas. Como todas las cavernas, les decía, todas las cavernas en el mundo se parecen porque tienen su flora, su fauna, característica. Casi todas las cavernas han tenido agua, pero la historia de la caberna de las brujas es maravillosa porque la roca madre tiene 200 millones de años, pero hace 10 millones de años que estaba el mar en esta zona, porque no existía la cordillera. Cuando comienza a levantarse la cordillera, que se da en un proceso rápido geológicamente, lento para nosotros, que son aproximadamente 2 millones de años, el agua del mar queda atrapada en lo que hoy es la caverna. Por eso el agua crea todas las formas absolutamente fantásticas que van a ver, es el agua la que le da la forma. Y en un momento el agua que está atrapada dentro de la montaña hace mucha fuerza y logra salir por lo que es la entrada. Hace ese hueco natural que van a ver que es exactamente la entrada de la cueva, es por donde sale el agua. Lo que queda adentro es absolutamente raro porque es todas las formas que el agua hizo en 4 millones de años adentro de la montaña. ¿Y lo que uno puede recorrer? ¿Cuánto puede recorrer? Es una buena pregunta. Supuestamente que los guías han ido buscando, hay 5.000 metros de galerías. Lo que los turistas recorren solo son 200. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque los túneles, las galerías, que no están habilitados al público, hay que arrastrarse. Hay arañas, que las arañas a la gente le da mucha impresión. Y la parte que los turistas recorremos, mira, está mi hija en el estudio y se está agarrando la cara porque es aracnoifóbica. ¡Oh! Que no aparezca ninguna. Lo que uno recorre es mucho más seguro. Van a ver que hay cuerdas donde uno se va agarrando. De todas maneras, ¿quiénes no pueden hacerlas? Las personas claustrofóbicas, porque estás todo el tiempo bajo tierra. Claro, no, sería... Realmente llega un momento que... Si te da miedo o sentís una sensación rara... Estás perdido, claro. Y sabés qué no hacen con los claustrofóbicos, apagar la luz de los cascos. Porque vos apagás la luz y te quedás en silencio, primero es oscuridad total y silencio total. Y el silencio total es algo a lo que no estamos acostumbrados. Lo primero que hacen, parece que los oídos se te van a explotar porque empieza a ser un zumbido que va creciendo. Pero cuando ese zumbido se apaga, bienvenido al mundo de las maverillas. Podés entrar menos si querés. Si no querés recorrer los 200 metros, podés ir 50 metros por lo menos para tener un conocimiento. La visita guiada dura dos horas, que son los 200 metros. Pero hay gente que dice, me quiero volver, guardaparques, viene y te saca. Ah, bien. Nunca estás solo en la caverna, nunca. Nunca olvídate. Ya entraste, listo, no podés salir. No, está todo el tiempo listo. Porque además te podés caer y hay lugares que van a ver que tenés que entrar entre piedra y piedra, o agacharte, o gatear. Hay una zona que se llama la gatera, porque tenés que entrar gateando. Frío en el interior. Siempre la misma temperatura, 10 a 12 grados todo el año. Lo que pasa afuera, la caverna no le importa. Siempre tiene la misma temperatura. En verano llegás con mucho calor y estás fresquito. Y en invierno, que nosotros llegamos con 0 grados, hace más calor adentro de la caverna. Claro, adentro, exactamente. Bueno, vamos. A ver si les gusta lo que pasa adentro de la Cueva de las Maravillas. Este viaje comienza de noche, rumbo al sur por ruta 40. El caso de los chicos atrapados en la Cueva de Tailandia nos dejó muchos interrogantes. ¿Cómo es el mundo subterráneo? ¿Por qué es tan peligroso permanecer allí? ¿Cómo responde el cuerpo humano a la oscuridad, al silencio y al encierro? Amanecimos en Malargue y fuimos a buscar respuestas a la caverna más famosa de Mendoza. La única que permite pasear por las entrañas del planeta con la seguridad necesaria. Se llama Caverna de las Brujas y no se parece en nada a lo que hayas visto de este lado del mundo. Nos acompaña en la aventura Estela Chilaca, guía de la caverna desde hace 35 años. Y como la señorita de San Nicolás, ella abre la puerta para ir a jugar. Del mundo de la luz al mundo de las tinieblas. A la oscuridad, así es. Este es un mundo, mirá, yo siempre digo que vos pasás de la reja para acá y es otro mundo. Realmente, es otro mundo. Ni bien entrar, uno se da cuenta que es otro mundo. Un mundo maravilloso y hostil por partes iguales. Un organismo vivo y consciente, como las entrañas de un animal. ¿Sabés qué me hace acordar esto, Estela? Sí. ¿Viste la película Alien cuando están adentro del monstruo? Tiene como un intestino, tiene unas formas muy raras esta piedra. Es verdad, es verdad. Sí, sabés que mucha gente lo relaciona con eso. Lo mira y han visto la película, entonces enseguida, viste... ¿Qué especial que es esta piedra? Contame de esta formación. Ah, mirá, acá estamos viendo la roca caliza. Todo el paisaje es un paisaje cárstico. La roca es roca caliza, que tiene la particularidad que el agua disuelve la roca. Y entonces vos lo podés ver ahí, como está trabajando el agua, las gotitas. Y está goteando, quiere decir que toda la caverna está impregnada de agua. Así es. Y va goteando. Sí, es agua de infiltración la que trabaja acá adentro. Las gotitas lo podés ver ahí perfectamente, ¿no? Como está suspendida la gota en el techo. La voy a tocar. No, 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 no conviene. ¿Por qué? Te cuenta por qué no conviene. No conviene porque cuando nosotros la tocamos, le dejamos sin querer la grasitud de nuestra mano y sin querer estamos perjudicando su crecimiento. Todo es nuevo en el mundo subterráneo. Y nos damos cuenta que ignoramos completamente sus reglas. Comencemos por el principio, Estela. Contanos cómo se formó la caverna de las brujas. En principio es importante saber que estuvo el mar acá. ¿El mar estuvo acá? El mar estuvo en toda la zona, en la era mesozoica, en el periodo jurásico. Todo era fondo marino, pero en ese tiempo la caverna no existía. La caverna se va a formar millones de años después, ya más bien llegando a lo que es el terciario o cuaternario. Más bien ahí el gran choque de las placas tectónicas va a generar el levantamiento de lo que es la cordillera de los Andes y ahí más que nada tenemos que relacionar la formación de esto porque esto que era horizontal va a sufrir una verticalización. Cuando se forma la cordillera se forma la caverna. Claro, ahí se va a ir formando y el agua va a empezar a ser el resto. El mar antes que la montaña, el agua perforando la piedra, todo es posible en la Cueva de las Maravillas. Estuvo el mar hace millones de años y nos dejó la arena. No, en este caso no es arena del mar, esto es ceniza volcánica, moderna, del 10 de abril de 1932, del volcán Quisapu, un volcán chileno, muy conocido acá por la gente de Malarue como el volcán El Descabezado.